Nuevamente se presentan largas filas en el cabello de la carrera, 30 cientos de personas aseguran tener problemas para descargar y pagar el impuesto vehicular en la plataforma de pago. ¿A qué se debería esta situación? Andrés Sánchez. En Bogotá hay 2,3 millones de vehículos obligados a pagar impuestos, de los cuales 80 mil no cuentan con factura tributaria disponible. Y según la Secretaría de Hacienda decenas de ciudadanos como ustedes están viendo han tenido inconvenientes para cancelar su impuesto vehicular correspondiente al año 2022. Una de las razones más comunes es que si los conductores no encuentran la factura en la oficina virtual de la Secretaría Distrital de Hacienda ni en el botón descargar y pagar ya predial y de vehículos es posible que la entidad no tenga información completa del automotor. Por eso está invitando a las personas a que se acerquen para hablar con los funcionarios, pero también esta situación se viene registrando con el impuesto predial. Vamos a hablar precisamente con algunos de los ciudadanos. Bienvenido a City Noticias del Mediodía. ¿Cuál es su caso? Muchas gracias. Otra vez, ya he hablado contigo. Esa niña que está ahí me dijo que para radicar tenía que hacer la fila. Hice semejante fila. Llego allá y ella me dice que no, que para radicar es sin fila. Entonces, por favor, que coloque en persona que dé información. ¿Usted imagina esta fila aquí? Para que haga todo lo mismo, sea la misma fila. Llego allá, que no, que haya para radicar en otro sitio diferente, que tenga personas capaces. Ha intentado en la página. ¿Qué pasa con esa página? Con la página, bueno, es que el problema mío es que ya pagué. La ella pagó dos veces y ya pasamos unos documentos para que nos dolió la plata que pagó ella. Los pasamos, que no, que se quedó en el artículo, la ley de los que daña, volví y traje otros documentos y vengo a radicarlos hoy. La niña me dice que a la fila, resulta que no hay que hacer fila para radicar. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos muy pendientes de ese caso y también de las diferentes denuncias que hay precisamente aquí en este punto. Bienvenido a City Noticias del Mediodía. ¿Usted tiene predial o vehícula? Ambos. ¿Cómo ha estado el proceso? Muy complicado porque por la página no deja, ¿sí? Ni siquiera para sacar los impuestos atrasados y pagar no deja, ¿sí? Entonces pues está muy complicada. Perfecto, los dejo para que avancen en la fila, pero a propósito de esta información, ¿qué dice la Secretaría Distrital de Hacienda? Hablamos precisamente con César Figueroa, asesor de la Dirección de Impuestos de Bogotá de la Secretaría de Hacienda. Con el fin de generar la factura para estos 80 mil vehículos, hemos dispuesto en el portal web de la Secretaría Distrital de Hacienda www.haciendabogotá.gov.co el izado de las 80 mil placas y un formulario para que el contribuyente diligencie su información y también la información del vehículo. Con esa información procederemos a generar las facturas en un término máximo de cinco días. Esta es la información que registramos desde el Supercade de la Carrera 30. Continúen ustedes con más y nosotros nos vemos en minutos aquí en City Noticias del Mediodía. Lo esperamos, Andrés, gracias.